Estamos por entrar a la Hacienda de San Diego, aquí en Chihuahua. La Hacienda de San Diego está ubicada a poco más de 10 kilómetros al sur de Casas Grandes, entre las poblaciones de Colonia Juárez y la de Juan Mata Ortiz. Esta construcción se inició en 1902 por órdenes de don Luis Terrazas, el mayor terrateniente de la historia de Chihuahua y dos veces gobernador del estado. A principios del siglo XX, el general Luis Terrazas tenía en su haber más de 750 mil cabezas de ganado vacuno, 250 mil borregos, 25 mil caballos y no menos de 500 mulas. Sus propiedades sumaban 2.270 hectáreas de terrenos en su mayoría de pastoreo. Esto equivale al 10% de todo el estado de Chihuahua. Hablamos de que el estado de Chihuahua es el estado más grande de toda la República Mexicana. Ahora este señor tenía el 10% a su nombre, a su propiedad. En sus grandes extensiones de terreno y debido a sus necesidades de desplazamiento, el general Terrazas mandó edificar o en su defecto comprar haciendas por todo el estado. El general solía decir que él no era de Chihuahua, que Chihuahua era de él. La hacienda de San Diego no era la más grande ni la más lujosa de todas, sus propiedades. Este título lo ostenta la hacienda Quintas Carolinas en las afueras de Chihuahua capital, pero San Diego era de sus preferidas por su clima fresco y el hermoso paisaje que la rodea. Ahí don Luis aprovechó un manantial de aguas termales para edificar unos baños de vapor en donde solía atender a sus invitados, mismos que eran sus socios comerciales o prominentes personajes de la política de aquellos años. En sus alrededores, don Luis tenía hermosos cotos de casa en donde abundaban los venados, jaalines y guajolotes, no se diga de osos y gatos monteses. Para los tiempos de construcción de San Diego, ya la apachería había sido diezmada, por lo tanto fueron tiempos de crecimiento y de bonanza para toda la región, ya que don Luis, además de levantar la hacienda, también invirtió su dinero y su poderío político para utilizar las vías del tren, el cual pasaba a escasos 700 metros de la puerta principal de su hacienda, así como lo hacían los ríos Piedras Verdes, el Palanganas y el río Casas Grandes, los cuales prácticamente se unían en uno solo a las puertas de su propiedad. La hacienda de San Diego es un edificio grande y rectangular, que contaba con cerca de 40 habitaciones y en su patio interior había una fuente de cantera, que era adornada por un caballo en posición de relincho. En la parte central, este caballo fue saqueado a través de los años y vuelto a esculpir y a poner en su lugar, por el único habitante en la actualidad de esta histórica hacienda, don Guillermo Acosta. Bordeando el interior había bancas de tablón en donde por las tardes y después de las faenas del día se sentaban a otear el horizonte y a platicar los sucesos del día. Los habitantes del lugar, en el frente de la fachada, se construyó un gran pórtico de cantera rosa que había sido traída a este lugar de un yacimiento de esta piedra a 30 kilómetros de Colonia Juárez por el señor Bogman, quien fuera el mejor tallador de esta región. Tiene escrita en relieve la leyenda Hacienda de San Diego LT1902, haciendo alusión a su dueño y a la fecha de su construcción. Todas sus esquinas, así como las canales de desagüe de sus techos, están decoradas con este material. Cuenta también con un enorme granero que en sus mejores tiempos estuvo repleto de semillas de todas las clases que aquí se cultivaron, así como de quesos, carne seca de res y de venado y chiles deshidratados, también se sembraban en sus tierras frijol, calabazas, maíz, cebolla y tomates. La cocina era una habitación grande, donde estaba empotrada de pared a pared una enorme estufa de hierro forjado. También contaba con un calentador de agua, del que aún quedan restos. Tenía grandes caballerizas que aún se conservan, así como las habitaciones de los peones, a las cuales don Luis Terrazas tenía fama de tratar de buena manera. Sin embargo, ellos siempre estaban endeudados con la tienda de raya de la hacienda, como una forma de retener su mano de obra barata, cosa que fue cambiando con la competencia laboral de los mormones, quienes ofrecían mejores salarios a sus trabajadores, quienes veían en ellos su oportunidad de crecimiento económico y de poder salvar el endeudamiento con la tienda de don Luis. Pero llegaron los vientos libertadores de la revolución mexicana y con ellos la cacería de todos los terratenientes y de sus propiedades. Los terrazas huyen hacia aguas calientes. El porfiriato es sepultado por el ejido y por la Constitución de 1917, en la cual el artículo 35, cuyo apartado 6 dice a la letra expropiación por causas de utilidad pública, previo a valúo a los grandes terratenientes que no cultiven la propiedad y las tierras así expropiadas serán repartidas. El artículo 34 señalaba la suspensión de las tiendas de raya, así como las jornadas de trabajo de 10 horas en este lugar. El 6 de marzo de 1911, después de la batalla de Casas Grandes, en donde fueron derrotadas las huestes de don Francisco y Madero y herido el proceder en un brazo, llegaron en plena retirada a la hacienda de San Diego, en donde se pasó lista y se hizo un reencuentro de las bajas sufridas por los revolucionarios. Perdieron 8 carros de provisiones, 58 hombres murieron, además de que les tomaron prisioneros a 40 soldados, de los cuales fueron fusilados 33. También les quitaron una bandera, 207 caballos, 153 mulas, 150 monturas y 101 rifles del lado de los defensores de Casas Grandes. Se contaron 13 soldados federales y 23 heridos, más 24 bajas de la columna auxiliar y 37 heridos. Así, derrotado Madero, se retiró a la hacienda de San Diego, en donde recibió una gran noticia. Don Porfirio había abandonado la Ciudad de México y partido hacia París. Y don Francisco ese día era nombrado presidente de México, así que contó y derrota de sus hombres. En la histórica batalla del 6 de marzo de 1911, la revolución tumbó en el país, y ahí en el símbolo del porfiriato que representa la hacienda de San Diego, don Francisco I. Madero fue victoriado por su diezmado ejército, como lo que ahora era el presidente de México, hacienda que fue testigo de nuestra historia y de los vaivenes de la fortuna, es ahora San Diego, mudo testigo de otros tiempos que sólo Dios sabe hacia dónde nos llevan. Por lo pronto, ella se queda a través de los años mirando el paisaje sereno y hermoso que el destino quiso que fuera para ella. Y esto es todo de la hacienda de San Diego, espero que les haya gustado. Iván Enrique Rodríguez Javalera en el canal Osono Javalera. Que tengas un excelente día. Si te gustó, por favor regálanos un like, compártelo, suscríbete, sería de muchísima ayuda. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias. Gracias.